Hola que tal el día de hoy ya me canse de esta cara de maldito bebe ya me canse de tener esta carita de bebe bueno si ustedes han visto videos anteriores mismos sabrán que si tengo una prominente y escultural barba que me tarda un aproximado de uno o dos meses en salir esta vez espero que me tarde un poco menos y la razón es por esta pequeña cosa llamada minoxidil cierto no lo había usado la verdad porque si me sale barba lo había intentado usar hace tiempo pero no lo había concretado el reto son 8 semanas sin tocarme ni un solo cabello de la cabeza ni de la barba intentando que crezca con el minoxidil pues también pues tengo una rutina de protector solar de crema que esas no van precisamente en donde vaya la barba esperemos que no haya una diferencia de tono de piel para ayudar al minoxidil voy a usar cápsulas de biotina es una B8 la biotina es increíblemente buena para que te salga pelo, cabello, abundantes cejas, lo que se necesite si me salen cejotas pues voy a recortarlos porque yo si me sale no se perros en el oído pues tengo una maquinita para quitarme los perros en el oído pero lo que si quiero es que crezca la barba como pinche alineador como si fuera un hombre de campo el día de hoy estoy rasurado de en la noche ayer en la noche me rasuré por eso pues apenas es el principio y damos inicio a esto con una tableta de biotina muy importante tomar mucha agua siempre para todo, para el ejercicio, para el crecimiento del pelo, para lo que sea y iniciamos la verdad a mi me causa un poco de escozor la minoxidil porque la verdad se me hace muy fuerte es mucho alcohol pero pues vamos carándole el biote ya me sale completo muy bien pero no me sale mucho es ok, 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 aquí tengo hoyitos vamos carándoles con esta fórmula de biotina y minoxidil en ocho semanas se me hace una barba voy a subir un video cada viernes sobre esto sobre, aparte de los diez videos que estoy subiendo muy seguido voy a subir videos de esto esto si ven un cambio, si se nota un cambio cada semana pues vamos viendo y pues ya podemos dar una recomendación también vamos viendo si sale más cabello que nunca he tenido problema de carbicia eso eso puedo decir que es algo bueno pero pues también hay que cuidarlo entonces si en unas ocho semanas vemos que ya tengo la barba lista para rasurar no rasurar como estoy sino para acomodar pues me la acomodaré y también les explicaré cómo acomodarse la barba algo que neta si pagas por barbero está muy bien no, está muy bien la verdad si puedes pagar por barbero pero si quieres enseñarte a cuidar tu propia barba yo te diré cómo si te gustó el video dale like comenta y suscríbete si quieres ver lo que sigue quédate en el canal y ve la siguiente semana gracias